Ay, si andas, boom, boom, ma'é, boom, boom Suba la bocina que se joda todo Pero empezamos el perreo, bailoteo Si es que te guay es que te pase el dedo Pa' que tú viniste pa' que a bailotear Después de perrear nos vamos a chingar Yo con mi maltrato, trap, mi maltrato Si te pongo pa' decir la luz un rato Tú sabes que en la pista te mato Y en la cama te hago yo grabando Perreame con una que tú lo sabes hacer Me gusta como la mueve, como la baila a sacar Piende smuda au kung Es la teta como te brincame Me pueden enloquercen Es la teta como te brincame Es la teta como te brincame Abusadora Como te brincame Tras Condena Aquí que empieza el bario de Choren Tengo la matricula activa Beleador es, beleador es cabana Haciendo donada, pa' pago por la Bardo Es wichtig, señora Pa' al perreo, pa' al pandoteo Pa' al perreo, pa' al barrioteo Para perder